Que es mi estero de cojones Bueno, yo también, pero Pero eso es que es aparte Claro, yo Yo fui con todo el mundo super feliz Y de repente Cero no está Cero se fue Ni no no ni no Ni no na no Y tomar por culo Me dio Un por culo, tío Faltaba Al que más le gustaba la fiesta No te voy a engañar A ver si me han Un por culo Sí, no, ya me estuvieron contando, tío Por eso me dio más rabia todavía Porque dije, tío, me cago en la puta No, no, ya me cago en la puta Vale Yo estuve Desde Desde estas horas Solo que no estuve en directo porque todavía no me habían dado el rango Y en un ticket me dijeron A ver, por poder puedes Pero Y a mí no me gustan los peros A mí no me gustan los peros Yo prefiero hacer todo bien Grabé todo Correcto Sabía que me iban a dar el El rango Así que dije Yo espero Y en cuanto me lo den Inicia todo por culo Y eso Si se puede contar, ¿eh? O sea, si no se puede contar No hay problema O sea, si no se puede contar Ahí Algo abierto, tío A ver Ah, vale Uy ¿Por qué estamos abiertos? Si no hay nadie O sea, si me da Amén. Amén. Vale. Oh. Susto. No está. No sé. Por cierto, he tenido que hacer un ticket. ¿Y eso? Porque a lo mejor se nos ha bugueado un coche en mitad del taller. Sí, ¿no? Quizá, ¿eh? Yo no seré quien diga nada. Posiblemente, ¿no? Pero posiblemente haya creado un soporte general y bug, y el nombre se llame bug mecánico. O sea, ha pasado literalmente esto. Pero... ¿Hay algún canal por aquí que...? Eh... Clips y fotos. ¿Y por qué sale en Twitch? ¿Por qué? Porque no es un clip corto. Es un destacado. ¿Por qué? Porque es... Es bastante tiempo. Que como... O sea, sé por qué ha sido, creo... ¿Vale? Porque entre medias... Claro. O sea, yo... Siempre que me veas en el servidor, o estoy grabando, o estoy en streaming. Si me veas a partir de las 3, siempre estoy en streaming. Solo que ahora mismo, como está todo aparcado y estoy con el tema del reporte, pues... Lo he mandado a una casa, está fumando, tranquilito. Y a ver qué pasa. Es el que me estaba muriendo de hambre. El personaje, digo. Te... No, wey. No me reportaron. Tuve que reportar yo a un coche. Tuve que reportar a un coche. Literalmente. El coche se va a ir baneado. Puto coche. Siempre liando. Ni pa' Dios no mueves, eh. ¿Eh? Ni pa' Dios se mueve eso. Que no, que no, que no. Pero que supuestamente lo encauté también y se quedó ahí. Ese coche. O sea... Claro, y fue como... Llama a la grúa y yo en plan... Joder, a esta hora creo que no va a haber ninguna grúa. Pero bueno, yo lo intento. Muy normal. Yo sé... Será por intentarlo. Y... He creado constancia de por qué... Ya tienes un salidor nuevo. Esa... Acaba de decir... Ah, si sigue en el taller me encargo de quitarlo y yo. Lo de Uber y mucho. He escuchado para que me den las monedas tengo que estar dentro, ¿no? Eh... Claro. De todos modos... ¿Cuántas...? ¿Hay algún botón para saber cuántos hay en el servidor sin salirte del servidor? No sé si el insert del Supreme... Ni el fin. Reparto alguno de esos. Claro, porque... Es como... Si... Si hay cinco personas... Te puedes poner en... En... En servicio. Pero yo qué coño sé cuándo hay cinco personas en... En línea. ¿Eh? En IP de invitación te saldría. ¿Vale? En IP de invitación... ¿Eso dónde? Ah, coño. En el propio server de Discord. Sí. Hay dos jugadores. IP de invitación... ¡Ah! Vale, vale, vale. Aquí. Eh... Una cosa, Lobo. Que vamos a ver algunas cosas para comer. Así que me los secuestro y ahora bajamos. ¿Vale? Eh... Sí, sí. Sin problema. Y... Eso es lo que les estaba contando a esta gente. Que... Estoy en mitad de... De un... Un report. Ah... Esto es como que estoy en mitad de un report. O sea... No, no. No te preocupes. Uy, uy, uy. No... No me ha pasado nada a mí. A un coche sí. Pero a mí no. Uy, uy. 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 Pero está bien. ¿Te acordás que todas las opciones que hagáis de... Eh... Con el tema mecánico... No. Era con la banda. Pero... Pero escúchame si... Pero que no ha pasado nada. Que ha sido un bug literal. Que de repente el coche... O sea, ¿te acuerdas lo que pasó ayer con el policía? Eh... Que se quedó el coche trocker. Sí. Sí. Pues ha pasado lo mismo. Solo que ahora no se mueve. ¡Hala, anunciaco! ¡Dame de comer! Es de Telepisa, además, eh. ¡Dame de comer! ¡Por dos! ¡Dame de comer! ¿Cuánto hambre tienes? ¡Sí! ¡Qué putos tos! Pues sabiendo que se puede mirar en Discord... En la segunda pantalla, sin más. Pongo Discord en chiquito... Para tener el chat. Y... Y saber cuánta gente hay... Ya toma por culo. Vale. Es que no sabía que estaba en texto. O el trabajo... O Kiral. Eh... Y te ha ascendido dos rangos. ¿De dónde? Los dos rangos. Al subjefe. Vale. Estaba diciendo de ver... Necojita. Eh... Are, ¿tú al final vienes? No vienes? Eh... ¿Tú vienes? Eh... Necojita Blocks. Japón con jamón. Eh... Fureza. Vale. Pues me he secuestrado ahí. No entiendo. Ni a mí. Y a ti sí. Tú vienes en el paquete, hijo. Ahora nos vemos, putos. Adiós. Venga. 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 A ver, gracias, hijo. Sí. Bueno, pues lo que te estaba diciendo de los bugs. Jajaja. Sí. Ok. Eh... Bueno. Le voy a explicar a esta gente también, eh... Otro bug. ¿Vale? Porque, en teoría, no estamos ninguno en servicio. Uh-huh. Y está... Y supuestamente, estamos abiertos. Eh... Yo no estoy de servicio. Claro. Es que nadie está en servicio ahora mismo. Y supuestamente, estamos abiertos. Ah, bueno. Claro. Es que se lo dije yo, eh... Hice... A... A Kir ayer... Y no me creía. Pues patata tirolesa. Claro. Y es en plan... Coño. A ver. Es que, supuestamente, estamos todo el día abiertos. Y no estamos todo el día adentro. Eh... Tengo una duda, eh. Ajá. Que se pueda responder aquí o... O... Totalmente hice. Mmm... No. Se puede responder aquí. De hecho... Ok. Dice... No sé cómo podría formularte esta pregunta. Ah, vale. A ver. Eh... Dispara. En los VIP. Sí. Eh... Es... Como con... Un dragón chino rosa y demás. Todos los del VIP creo que es bajo Cobra. Sí, pero... Eso tú crees que se podrá... A... Ayer... Eh... Editar el dragón ese para que no... Eh... El coche que se ha bugueado en el... Vale. Sí. También tenía pegatas. Querían cambiarlas. Y yo al menos no he podido cambiarlas. Pero se conoce que algunos coches... Las pegatas se pueden cambiar. Algunos coches se pueden cambiar. Así que eso sería... Antes de comprarlo... Porque... Digo yo que como... Hay que... Apokinar... Eh... Podrás preguntar. Y supuestamente se... Tendría que poder probarlo. Sí, sí. Eh... Podés preguntar, claro. No, sí, sí. Sí se puede. Ah, vale. Estoy probando yo ahora mismo. Pero claro, lo que no voy a poder es tunearlo, cabrón. Claro. Vale. Vale, ya nos han quitado el coche. Pues no sé qué coche pillarme, eh. Sinceramente. Yo no te voy a engañar. Yo me... Me he pillado el cuatro puertas. Porque... Sabía que nadie se iba a pillar el cuatro puertas. Jajaja. Chata. Pero... Pero ser de donador también. ¿Eh? ¡Que va! Yo... Eh... O sea... Va a sonar feo, ¿vale? Pero yo... Cada vez que roleo... Mi... Mi mentalidad siempre es... Yo... Como personaje... ¿Vale? En plan cero... Va a dar todo su dinero y más. Pero Lobo... No. Lobo... Lobo no. Principalmente porque... O sea... Hay en servidores que sí he donado bastante. Pero para yo donar tengo que haber generado algo. ¿Sabes? Es como un pago. Yo... Yo siempre digo... O sea... Si tú me... Si tú me das... Tú recibes. Es... Es un trato justo. Yo casi... Imagínate... Eh... Yo he llegado a estar en servidores donde... Donde he ganado bastante pasta. ¿Vale? Sin más. O por creación de contenido o por lo que sea. Pues entonces en ese servidor sí que a lo mejor digo... Venga... Mmm... Voy... Voy a generar un rol guapo. Voy a comprarme un negocio. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces... Parte de lo ganado... Pues lo gestiono a partir de... Eh... Voy a pillarme tal negocio. O tal banda. O tal mafia. ¿Sabes? No es mala. Pero lo importante siempre es... Cuántas generas. O sea... Si generas... Puedes gastar. Si no generas... No gastes. Esa es mi mentalidad siempre. Porque... Hay gente que se flipa mucho y gasta mucho. Y... Como yo soy de los que... Cuando tiene muchas veces... No... No mide. A lo mejor... Hostia puta... Eh... Hay problemas, eh. ¿De qué? Mmm... In the server. Ah, pues... ¿Estás en el mecano? Eh... No, pero iba a ir para allá. Hay... El tema de coches bugueados. ¿Sí? Sí... Esto... En teoría... En teoría... Lo acaban de quitar. Me lo acaban de notificar. Sí, pues... O sea... El tuyo sí... Lo han quedado. ¿Cómo? Pero estaba viendo yo... Los coches de donador... Ah, sí. Se queda. Se queda. Es que se han quedado... Todos. Ahí. Hay aquí ahora mismo... 24 coches de donador. No, no. Me toca hablar otra vez. No, no. Voy a ver si... Si lo puedo incautar. Trabajo. Bueno, cabrón. Es que tendría que meterme en servicio. ¿Estás de servicio? Eh... No, porque no estoy... En el curro. O sea... Estoy... Estoy... Para que te hagas la idea... Toma por culo. No, porque no estoy en el curro. Me meto ya... A ver si lo puedo... Incautar. ¿Vale? Sí. A muy malas... Si... Si lo haces rápido... Todavía tengo abierto el ticket. Sí, bien. A ver... No está abierto esto. No. Ya lo puedo hacer. Es que ya te digo... Me he quedado en Discord, tío. Porque... Se ha pirado todo el mundo. Y yo... Chale. ¿Ahora qué hago? Vehículo confiscado. Eh, sí. Correcto. No. Eh... Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí o no?